O sea, yo no merecí que no hago un escapelón, ¿sabes? Las siguientes son las niñas twice De aquí no hubo, trabaja de equipo Ramonster, mi vida, yo sé que eres el más raro de todos en ese grupo J-Hop Mira, bebé, que a mí no me gusta que mis idols favoritos me los vistan más ¡Holi, bebés! ¿Cómo están? Soy Sakura Uni Es que saben que no tengo brillo en los labios, esperen ¡Wow! Y así, vean ese truco coreano Como que les queda el labio como rosita Y ya se ve más natural ¡Qué pera estoy! Me levanto desde la mañana ¡Dando pelucazo! Ya estamos en la recta final para terminar el año Me la pasé como loca de aquí para allá Yendo a Corea, regresando, viendo que me faltaba Platicando con mi agencia de muchos proyectos Que ya no vieron la luz porque no estoy yo para contarles Pero una agencia toda poderosa de allá de Corea Nos tipo como coloqueo, pero miren Ella conmigo no va a poder porque más perra soy yo Pues bueno, hablando de alfombra roja Se llevaron a cabo los gallos de Ayun 2017 Nosotros venimos a hablar hoy de la alfombra roja Porque había muchos conocidillos por ahí en esa alfombra roja A los cuales hoy vamos a decirles si fueron bien vestidos O simplemente no debieron de haberse aparecido por ahí Los primeros a los que vamos a criticar son Ayu y Young Hyol Recordemos que ella es una cantante muy famosilla de allá de Corea del Sur Y él tiene como un tipo show donde entrevista a todos los idols y los hace cantar Me gusta como van vestidos ambos porque ambos se pusieron como tipo de acuerdo Y dijeron ¿Sabes qué? Este año nos vamos de negro Porque ellos fueron los presentadores Ella, el detallito de su manga Wow, lo amé, me encantó Es como un tipo de tela que se llama encaje Que los calzones lo hacen como de eso pues hagan de cuenta Aparte el zapato es lo que le da la vista total a este outfit Me super encantó porque son unos zapatos cerrados como muy clásicos Y él llevaba como este saco que nada más se une de un botón en medio Se veía guapísimo Ella está un poquito grande pero miren ¿Qué importa? Si es coreano Ya tienes la nacionalidad coreana Así que miren yo ¡Holi! Ay, la que viene es mi amiga Sunmi Wow, este año ella la dio total Con su tema Gashimna rompiendo récord Siendo la número uno en las mejores listas coreanas Y wow, se ve que este año sí hubo producción Y que sí ha alcanzado para un vecinito Entonces ellas se ponen un vestido tipo gabardina Mantel de mesa porque es de muchos cuadritos Pero la verdad es que se ve muy bien porque a mí me da como un aire De París, Francia Pero el detalle de las maripositas con las flores Bueno, el detalle rojo que trae aquí me encantó La amo Tipo algo que sí como que me causó conflicto con Sunmi Es su cara de aburrimiento que lleva Así como de que yo no quería venir A mí me invitaron, es por compromiso O sea, obviamente también no podíamos como dejar fuera a EXO Fueron todos los integrantes La verdad es que lo que me encantó es que todos van en un solo color Van como tipo en diferentes tonalidades Pero todos van en negro o gris Con blanco y eso me súper encantó Porque eso habla de que son un equipo Que se ponen de acuerdo Que no hay conflictos para decidir el color en el que van a ir Porque todos se ven guapísimos Yo sigo teniendo como un issue Con Dew porque se cortó el cabello Tipo, no me encanta Pero pues bueno, ajá También se ve guapo, ¿saben? O sea, yo no le decía que no a un que está pelón, ¿saben? Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Los siguientes son BTOB Aquí tengo como cierto conflicto Porque se ven muy bien todos Me súper encantan como se ven Pero me recuerdan mucho a estas niñas de Girls Generation Cuando sacaron una cosa que se llamó Holler Y que todos tenían como una cosita de cuadros Entonces me recuerdan un poquito a ellas Digo, guay, ¿dónde está Taeyeon? Los siguientes a los que vamos a criticar son a BTS Y perdónenme, ARMYs Porque tipo por primera vez Como que no estoy tan de acuerdo como fueron vestidos El único que sí se ve bien Es el de la esquina de cuadritos Como que el cuadro estuvo muy de moda en estos premios Él se ve muy bien Luego viene mi sugar hermoso Que tipo se puso como un Una chaquetita así Y abajo un este Creo que es una camisa como de rayas No logró ver bien Pero el escudo que trae acá Con su pantalón entubadito Me recuerda un poquito A tipo el uniforme de Harry Potter Pero se ve muy guapo A él sí le quedó muy bien Seguramente ese día estaba haciendo un frío De los mil demonios Rap Monster, mi vida Yo sé que eres el más raro de todos en ese grupo Pero yo te defendí una vez Diciéndote que estás guapísimo Pero mira, si sigues vistiéndote así Ni cómo ayudarte, ¿sabes? Porque si de por sí como el tipo de las coreanas no te quieren Y ahora que te vistas con esa cosa verde No, bye Yo te quito la cosa verde esa que traes encima Y lo rojo que traes dentro Y nada más te digo con todo el trajecito gris Muy bonito Y divino, te ves muy mono Eres muy guapo, lo sabes Me falta mi anillo Nos podemos casar De hecho aquí te tengo Porque yo súper tu fan, ¿eh? Pero mira, esa cosa verde no te va Jimin se ve muy guapo Sabe que le quedan los colores oscuros Y que a lo mejor para triunfar en una alfombra roja Son colores oscuros Y eres hombre Ya dijo Mira bebé Yo no te había querido decir nada Porque ya te lo habían dicho Como muchos youtubers Que han como hablado de ti Criticándote Cómo fuiste a los ama Con tu cabellito rojo Mira, lo que a mí menos me causa conflicto Es tu cabellito rojo Porque Corea del Sur Coreano, K-pop Se puede experimentar ¿Sabes? Yo un tiempo fui verdosa Pero lo que sí No te voy a dejar pasar Es que vayas con este traje No va Bebé No va En verdad No te lo vuelvas a poner Demanda a tu diseñador A tu agencia No sé quién te vistió Pero no Soy muy sincera Y a mí no me gusta Que mis idols favoritos Me los vistan mal Yo nada más les digo Recomendación de tu amiga Sakura Uni Los siguientes Wainer Wow Tipo los amo Dios absoluto ¿Saben qué? Bendiciones Sigan así Van por muy buen camino Llevan dos alfombras rojas En los que no reciben Crítica mala Algo están haciendo bien Creo que me hicieron caso La última vez que los vi Tipo les dije como ¿Saben qué? Yehe no me los va a vestir bien Porque Yehe es como muy locochona Siempre quiere meterles Muñecas Enmarcajetes Sartenes Cosas raras En su vestimenta Díganle no Aparte como los coreanos Son súper blancos Entonces el negro Los hace ver mejor Mis niñas de red velvet Este es un claro ejemplo De lo que les decía De trabajar en equipo ¿Saben? Aquí ellas Otro trabajan en equipo Y la otra es como No Yo quiero ir de largo Yo no quiero ir de corto Y entonces No Es que el hizo Me dijo que ir corto Y no Yo voy a ir de largo No me importa Vayan a ir de corto Si quieren Pero yo no me voy a poner Un vestido de largo Porque su vida Está bien pinches fuerte Y yo no me quiero Que se me recongelen Las patas ahí Eso es lo que dijo ella Y mira Amiga Buena lección O sea Tipo las otras cuatro Se ven muy guapas Pero la verdad es que Tú te llevaste El 10 absoluto Fuiste la única Que eligió un buen atuendo Este súper vestido Aparte de que Es cruco con baño Porque te tapa el frío El cinturón Muy cuqui Está regresando A la moda de los 80's Entonces muy bien La zapatilla También muy buena lección Tú Les comiste el mandado A las otras La rebeldía Te va a llevar Por buen camino Mira La siguiente que viene Es Geisel La verdad es que Yo la amo Desde que salí En este programa De Corea del Sur Yo la amo La verdad es que Ella tuvo como Un pequeño accidente Acabando su presentación Pero ella fue Muy bien vestida Yo les digo que Ella es muy estética Su cuerpo es muy estético Y ella Todo lo que se ponga Siempre se le ve muy bien Aparte era 25 de diciembre Era la natividad Entonces Este color te favorecía Totalmente A mi me encanta Porque resalta Lo blanco De tu piel Pero le pusiste unos toques En tus chapitas Como rojas Súper bien Tu cabello como Tipo chino Y todo suelto Bendiciones El arete Amiga El arete Está súper genial Las siguientes Son las twice Aquí no hubo Trabajo en equipo Aquí no se pusieron de acuerdo Unas quisieron ir como de blanco Otras quisieron ir en falda Otras en vestida Y una dijo ¿Saben qué? Yo me voy en pantalón Porque el frío trae la chingada Bendiciones Y bien por ti también Porque eres la que más resalta En todo el grupo Y por último Las chicas de Blackpink La verdad es que ellas Tienen un sentido de la moda Súper súper desarrollado No sé si es porque Como tipo de chiquita Se juntaba mucho conmigo Entonces Les di muchos consejitos Que los estaba aplicando Y todas ellas Se ven muy guapas Una de rojo Supo combinar Sus dos tonalidades Vino y rojo Me encantó El cabello totalmente así Porque ya Todo su atuendo Como que es suelto Pero pegado de abajo Entonces para que no se vea Tan apretado Decidió soltarse el cabello Para que le dé como más La siguiente La que trae como el tipo shortcito Me gusta Mucha lentejuela Mucho brillo Pero mira Si tú te lo aguantas Y no te da picazón Adelante Porque caminar por una alfombra roja No es cualquier cosa Hay que tener mucha seguridad Porque puede haber personas Malintencionadas Que hagan videos en internet Y que quieran Criticarte tu ropa O como te vistes Entonces mira A esa gente Y pues bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Recuerden que yo soy Sakura Oni Pásensela muy bien Vístanse bonito Tomen en cuenta Todos los consejos Que he dado en las alfombras rojas Porque el mejor accesorio De una K-pop Es su seguridad Si ustedes se visten Aplicando algunos de mis consejitos Mándenme una foto A mi Instagram Que es ArrobaSakuraOni Y queremos ser el centro de atención Y no ser otras básicas Más del montón Vale Y pues nada Recuerden que yo soy Sakura Oni Y nos vemos Hasta el próximo video En 2018 Besos Bye